Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Sonríe Nacho Ambriz, Pedro Aquino y Entren en Cancha. ¿Jugará versus Club Necaxa? El equipo de Santos Laguna ha iniciado con la semana previa a la jornada 6 de la Liga MX en el presente torneo de apertura 2024, donde recibirán la visita de los Rayos del Necaxa en partida a celebrarse en el Estadio Territorio Santos Modelo. Luego de reportar en las instalaciones del club para la parte final de su recuperación, el mediocampista Pedro Aquino ha dado señales de que se acerca su vuelta a las canchas con los guerreros en el futbol mexicano. De acuerdo a la información de Modo Guerrero en sus redes sociales oficiales, el ex de las Águilas de América ha comenzado a trabajar en cancha al ritmo de sus compañeros, pero con la férula en la pierna lesionada. La única novedad es la de Pedro Aquino, quien ya está realizando trabajos físicos con todo el plantel, aunque aún usa su férula como se observa en el video, informaron. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará salir del bache del torneo de apertura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Rayos del Necaxa en la actividad correspondiente a la jornada 6. Por otro lado, Santi Naveda alza la voz y manda mensaje a la afición previo al juego contra Necaxa. El mediocampista de Santos Laguna, Santiago Naveda, hizo un llamado a la afición albiverde para que acude en masa al Estadio Corona y apoye al equipo en los próximos encuentros. En vísperas del duelo ante Necaxa correspondiente a la jornada 6 de la apertura 2024, el joven jugador resaltó la importancia del factor local para conseguir resultados positivos. La afición es fundamental para nosotros, aseguró Naveda. Necesitamos su apoyo para salir adelante en este torneo. Si llenamos el estadio y creamos un gran ambiente, estoy seguro de que lograremos conseguir victorias importantes. El volante guerrero reconoció el momento complicado que atraviesa el equipo, pero destacó la actitud del grupo y la confianza en el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Ignacio Ambriz. Estamos trabajando duro para mejorar y conseguir los resultados que queremos. Sabemos que tenemos la capacidad para salir de esta situación, afirmó. Por su parte, el entrenador santista Ignacio Ambriz destacó la importancia de mantener la calma y seguir trabajando en los aspectos que se han venido entrenando durante la semana. Tenemos que ser pacientes y confiar en nuestro trabajo. Estoy seguro de que si seguimos por este camino, los resultados llegarán, señaló. Por último, Santos Laguna invierte en mejorar el audio del Estadio Corona. En el marco de las continuas mejoras al territorio Santos Modelo, Club Santos Laguna ha dado un paso significativo hacia la modernización de su infraestructura al renovar el sistema de audio del Estadio Corona. Esta actualización es parte integral del ambicioso proyecto Territorio Santos Modelo 2.0, que busca revolucionar la experiencia de los aficionados a través de la implementación de tecnología de última generación. El proyecto Territorio Santos Modelo 2.0 no solo abarca la renovación del sistema de audio, sino también la instalación de infraestructura de fibra óptica en todas las gradas y palcos del estadio. Esta red de fibra óptica permitirá una transmisión de audio en alta calidad, garantizando que todos los asistentes disfruten de un sonido envolvente y claro, independientemente de su ubicación en el recinto albiverde. El nuevo sistema de audio desarrollado por Danly Zone Labs es reconocido por su avanzada tecnología Synergy Horn, que combina múltiples controladores de audio en una sola bocina. Esta tecnología, considerada una de las más avanzadas en el campo de la ingeniería de audio, ofrece una alta eficiencia de sonido, consistencia en la transmisión y una notable reducción de la distorsión. Danly Zone Labs ha implementado esta tecnología en estadios de renombre en la NFL, como el Estadio Mercedes-Benz en Atlanta y el Lambeau Field en Green Bay, lo que coloca al Estadio Corona a la altura de los mejores recintos deportivos en términos de calidad de audio en todo el mundo. Los asistentes al Estadio Corona podrán disfrutar de una apreciación del sonido mucho más clara y precisa, con música y anuncios que resonarán con una nitidez sin precedentes. Esto no solo mejorará la atmósfera durante los partidos, sino que también contribuirá a que el estadio se convierta en un referente en cuanto a tecnología de audio en el deporte.